Plebes, antes de continuar el podcast, quiero hacerles una recomendación que yo sé que les va a gustar. Si eres amante de los eventos deportivos, de conciertos, de obras, de teatro o cualquier cosa que se haga en vivo, esta es la solución y yo sé que te va a gustar. Se llama Game Time, puedes descargar la aplicación o ir a la página web gametime.co, así, .co, mucho ojo. Y esta aplicación, Plebes, te va a salvar de muchos fastidios, de muchos enojos, porque ya no ocupas hacer fila, ya no ocupas ir a comprar los tickets, lo puedes hacer sobre la aplicación Game Time. Les cuento que mis amigos y yo nos queremos ir a dar la vuelta a Miami y vamos a aprovechar, obviamente, para ir a un juego de fútbol del Miami, obviamente. Entonces, Game Time nos ha solucionado todas las dudas que tenemos y todos los problemas que tenemos para comprar un boleto. Les cuento, ahí les va, pongan atención cómo funciona Game Time. Vamos a suponer que vamos a seleccionar un área del estadio, una zona. Entonces, seleccionas la zona y Game Time te da los asientos que están más baratos para ahorrar en tu bolsillo. También te metes a esa zona, te metes al asiento y te da el campo visual que vas a tener en el partido de fútbol. Desde dónde lo vas a ver, desde qué altura, desde quién va a estar ahí cerca de ti para poder observarlos. Entonces, eso es lo mejor de Game Time, que te da buenos precios, te da buenos lugares y ellos te ayudan a decir, hey, ahí está la zona buena, aquí están los precios baratos y no tienes que hacer fila. Así que los voy a premiar. Descarga la aplicación Game Time, créate una cuenta, pon el código NOS y obtén 20 dólares de descuento en tu primera compra. Aplican términos. Repito, crea una cuenta y pon el código NOS para 20 dólares de descuento. N-O-Z-Z. Ojo ahí, eh. El código es N-O-Z-Z para 20 dólares de descuento en tu primera compra. Así que descarga Game Time hoy, boletos de último momento, los precios más bajos garantizados. Cuando me pasaste la rola de la MLP, yo, muchos éxitos clasificados, me mandaban los compositores y no me convencía. Y la grabé y grabamos unas 10 rolas. Y dije, no me gustó este rollo. Y lo pedí en piñado. Está bien, pero no, no me gustó. Cuenta que a mí no me convencía porque hoy en ese tiempo publiqué. Compositorio, repórtense. Mi compa Joaquín, que canta el logro. Yo no vi cómo grababan las canciones cuando las estaba escuchando. No me convencía ni una, wey. Que me dijiste que si me gustaba compartir el dinero. Antes de mí se me decía fácil gastarme un bebé porque me lo iba a ganar, wey. Pero mínimo eran 30 mil, 40 mil pesos que nos gastábamos, wey. ¿Cuánto te llegaste a gastar? Lo más que me gasté fue hace como dos años. Me quedé con 6 mil pesos. O sea, no tenía y no había trabajo. Eran muchos amigos los que estaban ahí. Entonces yo les hablaba todo, wey. Cuando se acabó el pe**o que les hablaba, pero eran cenar para allá. Cuando formé grupo clasificado, lo formé en 2014. Estaban otros integrantes. De los que empezaron en grupos clasificados, cuántos se han ido y cuántos se han quedado. Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de los mismos. Sean bienvenidos a un podcast más. Tercera parte con mi compa Gil de Grupo Clasificado. Tercera parte, wey. Tercera parte, pa. O es que la segunda fue con el estado de la fístula. Ay, compadre. Muy bueno. Oye, yo andaba a León, wey. Con Laredo Hats. Ellos, el eslogan es la marca de las estrellas. Sí, wey. Acaban, wey. Ellos le hacen los sombreros a Karin León, a Luis R. Conríquez. Y estamos a punto de ver si hacemos una colaboración ahí. Para cada invitado que venga conmigo, regalarles un sombrerito ya con logo de los. ¿Y en mí dónde está? No, no, no. Es que lo vamos a gestionar. Ah, ok. Pero para toda la agrupación, ¿no? Sí, sí, sí. Queremos el sombrero, de hecho, wey. Pero antes de, como tú, pues, no te reportaste con la gorra. Te voy a regalar, wey. Esta la hice para mis invitados, pero en símbolo de la buena suerte, wey. Ok. Cuando te dan un billete de dos dólares, ¿qué haces? ¿De dos dólares? ¿No es el de uno o el de la suerte? No, el de la suerte es el de dos porque casi no hay, pues. Oye, con razón tengo el de uno y con razón... Nada. Nada. Bueno, pues te voy a hacer llegar una gorrita. Que, pues, esta marca tú ya la conoces. Sí, 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 sí. ¿Ah? Pero esa es edición mía. Ay, yo, qué... Esta perra, muchas gracias, wey. Es de la suerte, wey. Esa gorra es... Para el dinero, mijo. ¿Para el dinero? Se va a saber, ¿no? Si me va bien, pues. Si no, te voy a dar ahí un incentivo. Sí, la histámina... Ah, está chila, sí te la vi ahorita que estamos... Ahorita que hicimos el podcast prohibido abajo. Allá abajo. Sí, te la vi, está chila. Yo ahí te voy a regalar a mí el truco, la traigo en la camioneta. ¿La sudada? Sí, me voy a dar el trabajo, sí. Tiene así marcadito aquí como la salecita, pues. Cuidado porque si me la firmas, yo en 10 años la puedo vender carísima, ¿no? Y tiene sudor. Ah, bien. Tiene sudor de gine. A ver, capaz ni no va, en el sudor no viene ADN, ¿va? ¿No va? Sí, no sé. Ah, ¿y qué no veo para agua? Ya va a dar el trabajo. Ah, está. Estoy quitando, ando... Siempre que vengo para acá, wey, me vengo enfermón, va. Sí. Vienes enfermo, crudo e impuntual. Yo tengo un problema con la puntualidad y lo sabes. ¿Qué tan importantes... O sea, a ti te cae que sean impuntuales. Sí, wey, machi. Mira, que te voy a ser bien sincero, wey. Por ejemplo, soy impuntual, pero no lo hago de adrede. O no lo hago de que me valga... Intencionalmente. Pero no. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, soy impuntual. Vamos a suponer. Si tú me dijeras, no, wey, pues es que tiene que ser a la 1 el podcast porque a las 2 llega otro invitado. Llego verga tarde, pues. Pero como me dijiste el 1 y media y te dije, wey, pues a las 2, 2 y media. Ah, pues llega. Y como es la oficina de ustedes, pues... Ah, pues si llego media hora tarde, no creo que pase nada. Había flexibilidad porque nomás agendé esto ahorita y ya mañana te digo, salgo. Y sí se necesitaba hacer ahorita. O sea, no llego tarde a los eventos, para que me entiendas. Sí, 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 sí. Para que pues subo a otra hora y hay que subir. Oye, ¿cómo les fue ahí con... vi que te abrió Carlitos o te cerró con Carlitos Ilegales? ¿Qué me abrió? Un show, fue en conjunto. Ah, no, el domingo era el Tata. Sí, mon. No, wey, iba como invitado especial. Invitado especial, ok. ¿Fue el Tata? ¿Eh? ¿Fue el Tata? Sí, era puro malecón. Ah, ok. Tu putas. No fue muy bien. Hacemos un atento llamado a Carlitos de los nuevos ilegales. Que se reactive. Por favor. Ocupamos que se reactive. ¿Reactivarse en qué? ¿En la música o en qué? En la música. Ya le dije al verga. O sea, uno como fan... Dile, wey, por favor, dile, wey. Uy, uno como fan ocupa nuevas músicas en los nuevos ilegales. Ya hablamos borrachos. Ya, si vamos por las pilas. Pura verga, pues. A mí mi compadre, porque no sepas que mi compadre... Sí, 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 ¿ya? No... no quiere agarrar el rollo. Le da miedo venir al podcast. ¿Ah, sí? Sí, y seguramente cuando vea el podcast este, me va a mandar un screenshot. Eh, verga, me quemaste y la verga. Pues es para que vengas al podcast. Así es. Porque yo soy fan de él, wey. Los nuevos ilegales. Yo se lo he dicho, se lo he dicho. Y pues no me cree. De hecho, nosotros, cuando hicimos el proyecto, cuando uno empieza como grupo, pues no tiene un estilo tal cual, pues. A veces uno empieza y que... Ah, hay que tocar como fulano grupo. Fulano grupo para chambear. Y creo que lo he contado. No, yo le dije a los players, hay que tocar como los nuevos ilegales. ¿No te lo sabes? ¿Sí te había dicho o no te había dicho? No, no me habías dicho. Yo he dicho, los players que tocan como los ilegales, chico teadón, chico teadón. No, yo quería agarrar el estilo de los ilegales porque era mi grupo favorito. Que ya después hicimos el nuestro, o sea, sin querer, queriendo. Sí, sí, claro. Pero fíjate que no considero que se parezcan los estilos, aunque en su momento a lo mejor tú te basaste... Sí, no, o sea, en grabación nunca grabamos así, pues. Pero los primeros años y medio, tocábamos como ellos, pero nomás privadeamos, no grabábamos. Sí, sí, sí. Ya después los players fueron agarrando su... No, es que ese grupo, wey. Incluso cuando fue mi fiesta, mucha gente me dijo, fíjate, y no es porque estés aquí, pero mucha gente me dijo, se notó cuando se subieron los ilegales y cuando el otro vato, el que siempre trae micrófono rojo, empezó a cantar. El micrófono rojo. ¿Pues tú siempre traes micrófono rojo? Sí, mon. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Ya me lo quebraron. Hijos. ¿En qué era una privada o qué? Sí, mon, wey. Sí, pues estaba cantando un señor y saca pa' abajo a la... A ver, cuéntame, cuéntame. Pues estábamos en un evento privado, pues, y como nosotros fuimos como que muy abiertos, acostumbramos a los clientes a veces a cantarles en la mesa o así, pues. De hecho, estaba Carlitos, ahí estaba. Él vio el momento. Y un señor, pues, estaba cantando, pues, y una borrachera normal, pues, o sea, no le hizo un mal rollo, pues, o sea, se le hizo fácil. Es que, como, un otro chavalón le decía, ay, compa, ya, déjalo, pues, cantar. Entonces, él traía mi micrófono. De hecho, yo tengo tres micrófonos. Uno pa' mí, y el otro es por cuando haya invitados pa' que canten con nosotros. Ah, ok. Pa' que no pase ese tipo de cosas, pues. Sí, sí. Entonces, le decía otra persona al señor, ay, ya, déjalo, pues, y el vato como que de cura, oh, como chingas, y le tiró como el micrófono, pues. Ay, pues, el señor se quitó y pas, pii. ¿Y tú que viste el micrófono? Sí, más que nada el micrófono ese, el rojo, tiene un, tiene un, ¿cómo se dice? Significado. Significado muy especial. Me lo regaló una persona en Paz Descanse, me lo regaló, pues. Ah, ok. Sí, un muy buen amigo me lo regaló, entonces, más que eso fue. Que ya lo arreglaron ahí, pues, ya no quedó igual, pues. ¿Pero lo piensas conservar? No, yo lo tengo. Viajo con él pa' todos lados. Oye, de este, pero vi que subiste una historia, es cierto, pero eran dos micrófonos, el rojo y otro. Uno negro. Haz cuenta que, ese día que me, que el señor tiró el rojo, otro muy bueno, otro muy buen amigo, amigo del señor que Paz Descanse, me regaló el negro, pues. Estoy bendecido, pues. Sí, sí, sí. Oye, güey, pero ¿por qué? A lo mejor vamos a compartir esa idea. ¿Por qué traer un micrófono diferente al usual? Ah, no te entendí la pregunta. ¿Por qué traer un micrófono de color? Porque casi todos traen, pues, el micrófono normal, pues, el negro. Sí, moho. A los únicos que les he visto micrófono diferente es a ti, al Edwin, y a Franco Escamilla, que trae uno así como de guasón, ese pedo. Te faltó el Eric de Cojiciado. Ándale, él también. Yo, por eso, porque a mí no me gusta como lo normal, todos los micrófonos son negros. Entonces, este, ese micrófono no es rojo, yo lo mandé a pintar rojo. Ok. Simón, entonces me dan más la razón ahí de decir el por qué lo hiciste, pues. Lo hice porque el micrófono ahorita es el rojo. Ok. Y yo quería estar arriba del escenario y que se viera el micrófono rojo, porque el rojo lo ves quilar, entonces arriba del escenario lo ves rojo, tenía como brillitos por ahí, pero estaba bien perro. Por eso lo pinté, pues. Estaba bien perro, güey, está bien perro, neta. Este, pues te vamos a regalar, micrófono de los que ya tienes varios. Y eso es tan chilo, güey. ¿Ese no te lo ganaste, en Guadalajara o en Rosarito? Rosarito. Rosarito, en Guadalajara se lo ganó mi compa Ramoncito. El Ramoncito. Ramoncito de Culiacán como mejor podcast se lo ganó a él. De este, que se le extravió, güey, ese día, porque ya es que andaba el Larry, estaba el Jerry. Sí, lo jalaron, güey, esto, y se le extravió, güey. ¿Y no lo encontró? Yo ahora estamos, hablé con Josie, de ahí de RB Music, que ya nos lo va a reponer para hacérselo llegar a Ramoncito. Ah, o sea, se le extravió, y se le... Sí, güey, ya no lo encontraron. Le salieron alas, pues. Pues... Ahí está en una casa de alguien, pues, ahí. Ahí debe estar, sí, a huevo, que se pierda esa madre. Porque también, si alguien lo encontró, pues es muy difícil, oye, me encontré un premio, pues me explico. Pero ya, ya están trabajando en eso la gente de RB Music, que la neta, siempre se portan a toda madre. Opa Ricardo, saludas. Ricardo Guadilla, me mandó un saludo. Ah, bueno, platicamos, güey. A nosotros una vez, güey, nos dieron un curso de redes sociales, y nos dijeron que el color rojo es como atray. Sí, güey. Si tú, tú como audiencia estás viendo, atray, entonces no estás tan equivocado en lo que, en lo que haces, güey. Sí, yo, yo siempre quise, mira, uno arriba del escenario, uno en este ambiente, tiene que llamar la atención. Sí, mon. Bien o mal, o sea, como dicen, que hablen bien o mal, pero que hablen. Entonces, yo busqué eso, pues, un micrófono rojo, yo lo quiero rojo, yo lo quiero rojo, para cantar y que me lo vean. Y sí, yo lo diga, me lo chulea, merda, está chido. Y dice mi nombre, Gilberto Camacho, o que clasifica mejor lo que dice. Pero ya se astilló todo, bueno, el putazo. Con el chingadazo. Pero pues ahí está, y es algo que vas a, vas a conservar. Oye, güey, últimamente veo que, pues, les está yendo bien perro, güey. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido tu estrategia, güey? Fíjate, Dios, que no, no, no siento que estemos usando una estrategia en sí. O a lo mejor es sí, inconscientemente. La estrategia de nosotros, de los cinco integrantes, el siete, el Cinean, Román y mi compadre, no sé si te das cuenta, pero todos los días estamos chingue, chingue en las redes sociales. Todos los días subimos algo. El Instagram del grupo, no, más si no pasa un día o dos sin que se suba algo, al fin, y subimos. Todos estamos ahí. Por ejemplo, el domingo el que estuvimos en Altata. Ajá. Tocamos, y bien puteados al día siguiente, nos fuimos a las dunas. Pero no creo que fuimos a duñar, fuimos a grabar contenido, pues, a grabar, a grabar. O sea, nosotros usamos, bueno, la estrategia es así, una vez a la semana mínimo, el juntarnos, hacer carnazadas, ceviche, mariqueada, no sé, y grabar, grabar. Esa es estar ahí, estar ahí. ¿Crees que eso es parte fundamental hoy en día para que una agrupación se mantenga? Sí, güey, porque estás vigente, pues, estás ahí grabando, grabando. O sea, ya sé que grabes tus canciones, que por más tus canciones, o hagas un video tonto. No sé si viste un video de nosotros con las brasas. Uh, güey, no mames, güey. ¿Se lo viste? ¿Qué les pasa, güey? Eh, güey, estábamos grabando. Cuéntame cómo salió la idea, cómo se les ocurrió. Yo lo vi en una página, en una cuenta de Twitter, por eso los hombres duran menos. Eh, güey, se fue a otros países, se fue así, que cachina el video. Hay un Instagram, güey, no sé qué Instagram sea, que tiene como 70 y tantas millones de reproducciones en el video. Somos nosotros. yo supo por qué nos empezaron a etiquetar. Es una historia de allá de Arabia, no sé dónde ver. Sí, güey. Agarraron mucho de que el hombre ve fuego, hombre ser feliz. Sí, güey. Y somos nosotros, pues. Esa vez, y no fue planeado, Estábamos grabando. Ajá, es lo que te digo, platícame el trasfondo de eso, o sea, qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás? Fue en Topolobampo. Ok. En el puerto de Topolobampo, fuimos a grabar el video de Cariñito. Dime, eso. Estaba en un video oficial, estaba haciendo un friazo. Yo estaba en las tomas, en las tomas de adentro de la casa con la modelo, estaba así. Salgo, y los peces tenían fogata, un friazo. En una fogata, y estaban practicando todo. Estaban practicando, imagina el equipo de trabajo, mi carnal, el Juan, que se encarga de todo el equipo de staff, los staff, estaban practicando, porque los peces estaban cambiando. La oficina, pues. Sí, digo yo, ya me desocupé de qué onda, ya se arriman los plebes, estábamos así, y estábamos así, y en eso que el 7 fue el baterista, agarró una brasa y la aventó para arriba, a ver, y ya, y ya, y ya, entonces, como siempre tenemos a alguien que está grabando el Guarras, el camarógrafo del grupo, lo grabó, o sea, no fue de que, 1, 2, 3, agarraron, ajá, fue así, nos agarraron a pendejes grabando, 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 y yo vi el video y me gustó, y lo subí, no tenía nada que subir ese día el grupo, pues lo subí, y a la verga se fue, se fue, se fue, ¿por qué no se fue una canción? ¿Por qué? No, se fue, se fue, se fue. Oye, pero ya han sido, este, ¿cómo se dice? O sea, también se hicieron virales cuando hicieron una grabación de un video que iban, de gente de soldados y eso, que eran, que eran disfraces, ¿no? Era, ¿cómo se dice? Era, la vestimenta de los actores, pues. Simón, si me acuerdo. Pero eran de, de, así de soldado. Simón, fue el video oficial de La Mayiza, güey. Ajá. Simón, fue aquí en una chica en Culiacán y, igual, estábamos grabando y, pues, invitamos muchos extras, pues, para hacer bola. O sea, estábamos recreando una fiesta de, de la plebada, pues, de la gente. Una fiesta privada. Una fiesta privada, pues, estábamos así, era, era, era el, el, la temática, la temática del video oficial. Entonces, había mucha gente extras, grabando, estaba la banda, los Pueblo de Impalable, estaban en la banda, todo un chum, un chum. Y entonces, los Pueblo de Tocaron y nosotros empezamos a arracura, porque sí estábamos pisteando. Entonces, literalmente, la, la gente que grababa, parecía una fiesta, pues, era utilería, Utilería. Utilería. Y está real todo, güey, todo, todo. Ahí en Caliente se fue para arriba, salió una noticia, hasta en Estados Unidos, que salió, güey, la noticia, fiesta de grupo, gente, güey, la chingada, ya éramos nosotros. Yo veo la noticia, sí, güey, ¿Dónde ando este? ¿Dónde ando el gilón? Sí, güey. Oye, pues, qué perro que por una otra cosa, se han hecho virales, güey. También vi el que le regalan una flor, a ti te regalan una flor, en el Noxo, el, 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 el de la acordeón, ¿cómo va este, güey? No, yo se la di a mi compadre. Ah, tú a él. Yo me linqué, en la que se puñe en letra. Iris esta canción. Sí, me cae la risa. Pero está bien perro, güey, esa, esa técnica inconsciente, como dices tú, güey, porque, quieras o no, siempre están ahí, pues. Sí, nosotros siempre, güey, siempre que, por ejemplo, mañana vamos para Los Ángeles, pues, y siempre en el avión, en el aeropuerto, tratamos de, de, de perdida, grabar un video, familia, vayan, escuchen esta canción, o sea, siempre estar haciendo algo, y a veces, como siempre está alguien grabándonos, a veces estamos bien tontos nosotros, pues, somos curas 100%, no graban, y a veces salen cosas chilas, pues, inconscientemente, como esa de las brasas, queremos hacer el 2.0, pues, ya consciente, ya consciente, así es, que esperemos que jale, pero tú sabes que ya no es la, no es la misma, no es la misma naturalidad, así es, o sea, lo vamos a hacer, pero no va a ser actado de que, grabar una, prender una fogata, hábano, y como siempre está la cámara grabando, hábano, de hecho, ampollanos que van la siguiente, pues, brazas, pues, están calientísimas, esa madre, güey, ¿qué les pasa? Luego, espérate, güey, te voy a decir algo, yo lo vi, güey, y me cagué de la risa, güey, a la verga, dije, qué pendejos están, voy viendo, este es el Gil, dije, ah, no, 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 no sabía que era, porque yo también lo vi en una, no te digo que en una página de Twitter, que quién sabe qué chingados, que te lo agradecería, si tienes el link, yo te lo voy a buscar, güey, para ponerlo aquí, para que la gente sepa de qué estamos hablando, sí, para que lo vean, de este, o bueno, búscalo, y lo subes en tu, en tu Insta, no, es que lo tengo en el Instagram del grupo, güey, ah, pues me pasas el link, de ahí lo subimos, y de ahí la gente lo agarró, porque ahí la gente va y lo vea, sí, te voy a pasar el, sí, es un link, en Instagram, sí, te lo voy a mandar, de este, y no sabía que eras tú, güey, y ya, se lo mandé a los play, y dije, güey, watchen estos vergas, y la neta, a mí no se me hace un video, de Ristal Chilo, güey, ay, un perro, a mí se me hace un video, ah, pero, ah, a lo que iba, güey, ahorita que dices tú, de aeropuertos, agarra cura, nosotros acabamos de llegar de León, todo el equipo, igual, güey, somos un cadadero, pues, y estamos haciendo fila, y le dice una señora, a su hija, le dice, ni modo de preguntarle dónde son, se ve que son de Sinaloa, se encaliente, güey, pero creo que todos los grupos, de personas, que somos de aquí, de Culiacano, de Sinaloa, traemos como ese mismo feeling, de que, si le pregunto a marca registrada, igual, pues, ah, no, agarramos un curón, o esto, le pregunto, güey, ¿te acuerdas de la agrupación La Ventaja, güey? Cuando era La Ventaja, La Ventaja, pues, o sea, esos güeyes también eran un cagadero, güey. Es que, convives más con los integrantes, con la familia, entonces, se crearon un, un círculo bien perro, pero, por ejemplo, nosotros, entre nosotros, somos un desmadre perro, pero ya llega gente externa, llegamos a un lugar acá, y ya somos más, nos cohibimos, no sé si me expliques, los perros son incohibidos, güey, entre nosotros, un curón, pero llegamos a lugares así, y ya. pues, hay que saberse comportar también, no, no, no es eso, es que somos, literalmente somos como penosos, pero entre nosotros, porque no nos comportamos, porque estamos en una junta, y somos nosotros de, ah, sí, a ver, si no, pues está bien perro el grupo, y eso siento yo que es la clave del grupo, está bien perro, la esencia, está bien perro, oye, güey, de los que empezaron, en grupos clasificados, cuántos se han ido, y cuántos se han quedado, de los que empezaron, el núcleo de, de clasificado, no, yo, cuando formé grupo clasificado, mira, lo formé en 2014, güey, fue cuando mis papás, me compraron el sonido, y, entraron, estaban otros integrantes, nomás estaba, de ahorita, nomás estaba el 7, el baterista, el baterista, pero, ha de cuenta que, ya era grupo clasificado, pero no legalmente, pues, estábamos apenas, ah, buscamos a José Estero, y entraba uno, y salió otro, entraba uno, y salió otro, ya, el grupo, con los integrantes, con unos integrantes, que ya se formalizó, pues, que tú dijiste, ya, no, pues se formalizó, entre comillas, duramos tres meses, que empezamos a chambeadas, tres, que era el Iván, el Chuy, y el Ángel, en Paz de Cáncer, y el 7, y yo, pero duramos tres meses, pues los predes se me abrieron, y la noche que se me abrieron, era esa misma noche, el 7, le habló a mi compadre Jorgito, y le habló a CNN, para que se ganara el grupo, y al día siguiente ensayamos, y fue el, 10 de septiembre, güey, del 2015, eso lo platicaste en el primer podcast, fue el 10 de septiembre del 2015, 10 de septiembre o 15, no me acuerdo, y, o sea, como fue el primer ensayo, yo me fui al, al, al chat del grupo, cuando se creó, y esa fecha es, y esa fecha fue la que le puse, legalmente al grupo, pero yo, yo empecé con mi proyecto, en 2014, pero yo había tocado en otros grupos, en 2012, en 2013, tú bautizaste el grupo clasificado, sí, 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 grupo clasificado, y lo dijiste en el primer podcast, ¿por qué el grupo clasificado? no, güey, no, bueno, el nombre del grupo clasificado, me ayudó a un camarada, Rigo, ok, tocábamos unos maricos nosotros, nos pagábamos, mi compa Benjo, me acuerdo, nos pagaba con aguachiles, pues, nos tocábamos, sí, pues, lo que quiere uno cuando va empezando es que te escuchen, pues, y estábamos tocando los mariscos, y ya en descanso, ya un cevichito para cada uno, entonces, cuando dices, con permiso y te volvemos, no decíamos, con permiso, grupo clasificado, no decíamos nada, pues, con permiso y te volvemos, y la gente, pues, ¿quiénes son? y mi compa me dijo, güey, pues, di clasificado de perdida por mientras, y así fue, ah, grupo clasificado, con permiso, y ahí se quedó, que cura, y el logotipo me lo hizo el Mike, mi compa me hizo Mora, él me lo hizo, sí, él también hace videos, él fue, él no se hizo el video oficial de chiquete, de sigo haciendo el mismo, los antracks, no acostumbran a perder, todos los videos, los primeros videos no los hizo. Oye, ahorita que mencionas parte del inicio del grupo, que de esas rolas, detrás de esas rolas está el Kevin, sí, ya no le han vuelto a grabar al Kevin, o sea, güey, sí, sí, el titular, en este juego, yo siempre empiezo, es el disco nuevo, es el disco nuevo, él lo escribió, este, y me pasó, ya te rolas nuevas, que no las he grabado también, perras, pero ya tiene rato, que no, que no le grabamos al güey, oye Gil, acabo de grabar con el, con el, con el Jassiel Lavilés, una canción, o sea, no, grabé podcast, pero me dijo que me va a mandar rolas, para que le grabara una rola, porque ya ando queriendo sacar, ya, ya estoy sacando música, de hecho van a escucharla, el próximo viernes, con el grupo al tiro, mi compa caballo, ex integrante de calibre, vi que grabaste, el próximo viernes, si, si va, ya salió, el mañana sale, el jueves, 8, ya salió, para cuando sale este podcast, ya salió, me acuerdo güey, cuando me pasaste la rola, de la MLP, que me dijiste, eh güey, watch este tema, y la verga, que podemos hacer, y lo escuché güey, y se me hizo perro, dije, ay a verga, este es un perro, dije, pero nunca pensé güey, que se fuera como se fue güey, yo tampoco güey, yo tampoco, ha de cuenta, que esa canción, la escribimos entre yo, y mi compa César Ozuna, es un compositor muy bueno, aquí de Culiacán, este, el viejo me mandó, la idea principal, yo estaba, en Fresno, me acuerdo, cuando la mando, estaba en Fresno, así nació MLP, así, así me la mandó, es que de cuenta, que yo hoy, en ese tiempo publiqué, compositorio repórtense, y un, de ahí salieron varios chingazos, pensando, uno de ellos, mi compa Joaquín, ese escribió Joaquín, el que canta el lo verga, Joaquín Medina, si, mi mujer escribió, te mandó, un fuerte abrazo, y bendiciones a mi compa Joaquín, lo quiero un vergal, de ese vato, y así nació, mucho, este es el clasificado, me mandaban los compositores, se podrán decir, compositores nuevos, me mandaban ideas, y a uno la agarraba, y fum, vamos a hacer estilo transformado, y así nació MLP, me la mandó, y no me convencía, y la grabé, y grabamos unas 10 rolas, y entonces, cuando la, haz cuenta que a mí no me convencía, porque yo siempre que grabamos rolas, yo siempre estoy en el estudio, adentro, ahí estoy yo en Metiche, vamos a hacer esto, y esa vez yo traía unos pedos míos, pues a veces uno le pega a lo que era, y no anda, que te pegue la tristeza, pues no sé por qué, entonces, en el estudio donde grabamos, en Moche con mi compa Lalo, en High Records, hay una gama esa y vi allá, y me salía a jugar billaz, y los pedos se aventaban todo el disco ahí, entonces como yo no vi, como grababan las canciones, cuando la estaba escuchando, no me convencía ni una, güey, ni una, y dije, los pedos, no me gustó este rollo, y los pedos, bien piñados, está bien perro, no, no me gustó, pero ella me la mandó Lalo, y escuché la rola, y ninguna se me hacía, ninguna se me hacía un putazo, entre ellas venía en MLP, pues, con la M&M, se me hacía una rola, que tardaba mucho, para que reventara, siente que no me convencía, güey, si te escuchas, te escucho, si, si, entonces, cuando, como nació el dueto con el Jaciel, y el joyero de nosotros, de Guadalajara, mi compa Tony, me dice, compa, no le gustaría grabar un dueto con Jaciel de Vilegas, yo no lo conocía a él en persona, pues, o sea, yo, yo sí sabía quién era obviamente, pero no lo conocía, Simón le dije, y ya, como que, le pasó mi número, y Jaciel me habló, y yo le mandé las rolas a Jaciel todas, todas las que no me convencieron, pues, no tenía más, ahí le van compa, le dije, la neta, ninguna me gustó, si, si no le convence, me pongo a escribir otras, y ya, pues, ya hay que hacer algo, le dije, y en caliente, compa, esta le puso el puntito, y el MLP, yo, pues, entonces, él vive en Guadalajara, creo, ay, dile que haya Guadalajara, y ahí la montamos, y él fue el de la idea, de, como acomodarla, o sea, cuando él, cuando yo, y ahí, ahí fue el estudio, donde dije, verga, está bien perra, acomodó a él, y podía hablar más de esa historia, fue, la grabona en Golden Inc, él echó la voz ahí, él echó la voz ahí, y la rola ya venía lista, pues, oye, sí, sí me platicó eso, o sea, que él se puso a tripear acá, y que esto tú, esto yo, pum, 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 y caemos en la conclusión de la importancia, güey, de también saber reconocer el trabajo de las demás personas, así, o sea, ah, esa es tu parte, porque, o sea, hay que confiar también, es que es un dueto, güey, o sea, tú digas, ok, yo te pido lo que te a ti, yo llego con la propuesta, pero si a ti se te ocurre otra idea, y si es para sumar, fierro, porque yo le dije a Casi, a esta compa no me gusta la rola, oh, está bien perra, vamos a echarla, le dije, pero mi hijo, la vamos a hacer así, y la vamos a cambiar aquí, y te das cuenta que él echó la voz completa, y ahí en el estudio, a ver, quitaba mi voz, poníamos la suya, y hasta que quedó, güey, y ya mi carnal me dijo, es un vergaso, y a mí no me convencía, de hecho, desde que la empezamos a escuchar, dije, esta rola está tiktokera, dije, fue cuando te hablé a ti, y como te hablé a ti, le hablé un chingo de, de creador de contenido, porque yo dije, ocupo ser un vergaso, ocupo que es un putazo esta rola, y así fue, güey, o sea, así se fue en el tiktokera, y un tipazo del Cacielo Ávila, sí, la mejor compa Cacielo, tipazo, la neta, encamada, oye, güey, pero pues mira como se hacen los éxitos, la neta, que perro, güey, y te funcionó, y te hace, y te está dando chamba esa rola, es la que nos está dando de comer ahorita, y cariñito que se está metiendo, se está prendiendo, ese es un rola, porque también se está pegando, ese es un vergaso, o sea, cuando salga el video, vamos, va a pasar años, esa rola va a superar MLP, ¿cuánto tiempo le das tú a una rola, decir, si en tres meses no levanta, porque MLP no pegó en cuanto saló, ¿cuánto tiempo le das tú, bajo tu criterio, para que digas tú, esta rola va a funcionar, el tiempo, si, si no, si en tres meses no funciona, ya no, ya valió ver, es un error, es el tiempo necesario que tenga que, es el tiempo que ocupe la canción, que traiga estrella, pues, si no, o sea, una rola puede durar un año empegar, wey, y si, wey, porque, metiéndome aquí un poquito, yo por decir, la rola que tengo, la de Me Conocen, con Revolver, en YouTube, tiene 600 mil, creo, y esa la produje con Giovanni Cabrera, que le mando un saludo, y me habló el otro día, y me dijo, wey, ya viste cuántas reproducciones tiene en Spotify, no, ah, pues cuérgame y me marcas, y ves, un millón doscientos, wey, en Spotify, ay, a verga, dije yo, a verga, ¿cuándo? Ya cayó la felicidad, pues, ya, pues, un flico, entonces, el vato me dijo, wey, anímate, pues, si te pegó esa rola y llevo un millón, pues, a lo mejor ir tu tono de abogoso, no sé, le gusta a la gente, entonces, no vamos a, o sea, pero, tardó como un año en que, en que, en llegar a ese millón, pues, si, no, es que, es el tiempo que tiene, que, que ocupa la canción para desarrollarse, pues, ¿por qué consideras, wey, que se te siguen abriendo, se te cierran puertas, a ti, al grupo clasificado, se cierran muchas puertas, pero a su, a su par, se abren, mhm, voy a hablar por el grupo, ¿no? porque es una agrupación, ¿por qué crees que se le siguen abriendo puertas, wey? Porque, como personas, todos somos buenas personas, hablando como personas, ¿no? Sí, 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 realmente somos buenas personas, no somos personas, eh, ventajosas, no somos personas, que le deseamos el mal a alguien, pero no se sobresalir, somos personas que tenemos mucha hambre, de adelante, somos, mira, wey, hemos durado juntos, porque los cinco tenemos la misma, meta, todos queremos salir adelante como grupo, pues, o sea, que tenemos el mismo sueño de, de estar en un foro solo, o sea, entonces, como los cinco tenemos la misma ideología, pues, vamos bien, pues, por eso nos salen a las puertas, pues, queremos salir adelante, tenemos muchas ganas de, de, tenemos muchas ganas de, 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 de ser un grupo exitoso, pues. Oye, ¿cuáles son las pláticas, wey, que se hacen, así ya en confianza en ustedes, en la, en la Splinter, en el carro que van viajando, no sé si se ha tocado el tema de, por, wey, cuando lleguemos a reventar, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién se va a abrir? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a querer qué? Porque, eso pasa, wey, no siempre. Sí, 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 no siempre. O sea, es que el dinero, yo, yo antes decía que el dinero, y tenía una ideología mala, yo decía que el dinero es del diablo, y mi mamá me agarró y me pegó un putazo, el dinero no es del diablo, el dinero es una bendición, porque ahorita todo cuesta, todo, todo dinero, el problema es que el dinero, hermanos, que no son proveedoras, afecta, pues, hay gente que no sabe qué hacer con el dinero y se vuelve loca, loca en el sentido de que, pues, actúa mal, pues, el dinero no es del diablo, pues, el dinero es una bendición, que ya de uno depende para qué lo utiliza, pues. ¿Estás en contra de compartir, a favor? ¿Compartir qué? El dinero. Ah, pues, el pastel está muy grande para que se lo se lo coma uno solo. Sí, güey. Pero, guacha, yo, güey, a mí, mi mamá me aconseja mucho, porque yo soy un morro, así, del instinto, pum, lo que se me ocurra, pum. Y, obviamente, la he cagado mucho, pero he aprendido de él. Como todos. Es normal. Entonces, yo, güey, antes, te voy a decir, neta, o sea, bendito Dios, nos ha ido muy bien, estamos hablando del dinero, ¿no? Sí, claro. Económicamente, bendito Dios, yo decía, ah, pues, me voy a gastar esta madre, igual, mañana me lo voy a ganar. Sabemos hacer dinero, pues. Yo me iba al bistro, güey, neta, por los pléteres, te digo, no me dejan mentir. Unas diez veces fuimos, nos metemos unos loquerones de pisto, y me gastaba una cantidad grande, pues, pero, decía yo, pues, mañana me lo voy a ganar. ¿Cuánto? ¿Cuánto te llegaste a gastar? Lo más que me gasté fue 80 mil pesos en el bistro, en una pisteada, güey. En una noche. Allá siguiente dije, verga, y todo, ese fue el golpecito que dijiste. ya dije yo, no, estoy mal, pero mínimo eran 30 mil, 40 mil pesos que nos gastábamos, pues, en pisto, güey, pisto, cene, éramos varios, pero éramos muchos, pero a mí me gustaba invitar, vamos, ahí, güey, o sea. Su puta madre no me tocaron eso. No, espérate. Eran muchos amigos los que estaban ahí, ahí era la importancia, yo les hablaba a doble, vamos, fierro. Cuando se acabó el pendejo que les hablaba, pira, cenar para allá, pregúntame cuántas veces he ido, me han hablado, pues, amigos, pues, porque, pues, mientras uno les esté hablando, les esté alimentando la panza, de cagada, ahí están al tiro, pues, pero como me calmé, me calmó la mujer, mi mamá, me dijeron, cálmate, ya no fue de qué, ahora nos toca a nosotros, no, no, no pasa, no. Qué curado, güey. Pues, es la neta, güey, y no está mal, güey, mi abuelo, para descanse, hacía lo mismo, dice mi abuelo, que mi abuelo, hacía lo mismo. Como a uno le gusta la fiesta, el pedo de esa madre, sí, el pedo no es idealizar, porque cuando tú, si tú, tú esperas, si tú lo haces, esperando que hagan lo mismo para ti, sufres. Así es. Sufres, dices, ah, qué culero, cuando yo estuve, pues, si lo haces, lo tienes que hacer porque te naces, porque quieres. Sí, no, 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 no digo que me pese, no, 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 pero, pero, o sea, no todos, porque de la bola que éramos, muchos siguen aquí. Yo te preguntaba el tema de amigos, porque lo haces entre comillas, porque ahorita, y yo lo hice en un video, güey, ahorita como que es más fácil, ya no es cuestión de género, esta madre, no es cuestión de hombres o mujeres, es más fácil como, quedarle mal a la persona, o sea, defraudar tu palabra, ya es bien sencillo. Como que la gente ya no lo, no lo valora tanto, pues. Y ya está bien pelado que te queden mal, así sí entiendo lo que vas. Como por decir, güey, me hice una, una, me pidieron una foto en León, una señora, güey, venía con su mamá, ya, ya, ya viejita la señora, y le mando un saludo con todo respeto a la señora, me dice, eh, me regalas una foto, me dice, dos si quieres, hasta dos si quieres, le dije yo, y me dijo, no, 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 más con una, ah, bueno, le dije yo, porque la segunda se la cobro, le dije yo, tú cotorreando, sí, 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 yo al principio le dije que dos, pues, no, 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 con una, me dijo, porque yo sé que regularmente, güey, le pican, y siempre toman dos fotos, pues, entonces yo le dije hasta dos, no, no, con una, ah, está bien, le dije, porque la segunda ya la cobro, pues, tú que me la cobras, y yo que te quemo, me dijo, miérgame que yo, güey, ¿cómo? le dije, sí, ¿qué es eso? de andar cobrado, oiga, le dije, pero ¿por qué me va a quemar? le dije, porque, oiga, nomás estoy cotorreando, y volteé a ver a la señora, le dije, señora, usted le enseñó a su hija a andar quemando gente, son tonteras de ahora, dijo, yo me quedé, y es cierto, güey, sí, güey, o sea, o la gente, o sea, sí, es que está bien pelada, o sea, imagínate que un inmortal, lo digo inmortal, que no sea creado de contenido, que no sea artista, que no sea persona pública, grabó un video, güey, ah, el lodo me cobró la foto, se hizo viral, y se va a hacer creado contenido, y ya se hizo famoso, sí, sí, que la gente busca quemar a alguien, aplastar a alguien para, es ya normal, güey, pues, está mal, pero ya, ya lo que, o sea, no lo veo bien, no lo veo bien, no, no, güey, está, está, está bien mal, porque, pues, y mucha gente dice, el precio de la fama, vaya verga, digo yo, ¿cómo que el precio de la fama? pues, no, 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 seguimos siendo personas, seguimos siendo personas, se me fue algo que dijiste ahorita, pero bueno, digo, con qué facilidad quieren exponer a la gente, pero, pues, cada quien va. Mira, ahorita que me comentaste de que, porque lo quiero compartir, porque siento que a lo mejor más de uno le va a servir, porque a mí me sirvió, que me dijiste que si me gustaba compartir dinero, sí, obviamente, tampoco de regalarlo, de parforarlo, cuando saqué el tema de lo que me gastaba en las cenas, no fue para, no fue presunción, fue para allá iba, antes de mí se me decía fácil, gastarme un vergal, porque me lo iba a ganar, pues, gastaba, y esa madre, güey, está mal, yo no entendía, este que mi mamá me puso, me lo pegó con manzanita, me dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero te lo voy a explicar coloquialmente, es como si, o sea, el dinero llega en abundancia, ¿no? Es energía, esa madre es energía, y si a ti te da igual esa energía, pues, el dinero va a decir, verga, pues, este no quiere dinero, no quiere que le vea bien, porque tú como garras, lo estás despalfarrando, pues, esa energía, esa energía la estás convirtiendo en energía negativa, pues, entonces cuando te empieza a ir mal, pues, yo no lo entendía, neta, y es lógico, ¿tu mamá es maestra o qué, mi mamá es maestra? A verga, o sea, ahora que me lo explicas así, me hace un vergal de sentido, sí, esa energía, pues, entonces, yo, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, cosas tan sencillas, a mí me llega la cuenta, y yo significaba, si me habían puesto un platillo, y demás, había pagado, y yo, mamá, eh, dame la cuenta, cuando comí, me acuerda, aquí me pusiste de más, y me da vergüenza, man, así está bien, negro, no, ya me explicó, esos 200, 300 pesos que estás dejando de más, esa energía, pues, entonces, el dinero, o sea, uno, uno pendejamente, el dinero no habla, pero va a decir, el dinero, el dinero va a decir, a este güey no me quiere con él, pues, no está, sí, sí, la energía, pues, sí, sí, y si es cierto, güey, es lógico, a mí me pasó eso, yo me quedé sin dinero, neta, güey, o hace dos años, más que ya te lo he platicado, hace como dos años, me quedé con 6 mil pesos, no, así, o sea, 6 mil pesos, son 6 mil pesos, sí, pero no tenía ni un peso, más que 6 mil pesos, pues, o sea, no tenía, o sea, y no había trabajo, pues, duré un mes sin trabajar, y no había trabajos agendados, tenía 6 mil pesos nomás, en la cuenta, y yo, verga, no te dio miedo, güey, o sea, ver tu cuenta, y meterte, y 6 mil, mi carnal, es la que me, es mi contadora, pues, la que me maneja, todo lo mío, y Jesús, tenemos 6 mil pesos, y yo, verga, y no hay trabajo, le dije, no había salido de MLP, todavía, o sea, y, y lo que hice, pues, pues, sabemos hacer dinero, pues, no hay música, ni nada, esos 6 mil pesos, güey, mi hermana los pidió, por Mercado Libre, Babes, hay una página de Instagram, que se llama Babes Culiacán, había, ya no vendo, era John Merengues, ah, ya ves, y, me dediqué a vender Babes, güey, y ahí empecé a, a subsistir, como unos, cuatro meses, que no hubo nada de trabajo, y ahí empecé a hacer mi experiencia, invertiste en Babes, 6 mil pesos en Babes, y es reivituable, pero, pero fue después de todas las pendejadas, que cometí, pues, aprendí, pero, ya te llevas una experiencia, un aprendizaje, de que, porque ahorita, a lo mejor monetiza uno bien, y dices, ah, estoy de toda madre, Simón, pum, pues, el día de mañana, esta madre no es, como todo, güey, nada es eterno, así, y, qué aburrido que fuera eterno, la neta, es, es como, yo así lo veo, es como el juego de la vida, estás tú, voy, pum, pero hay algo que dices tú, güey, porque mi mamá me dice lo mismo, y le digo, mamá, gracias a Dios sabemos hacer dinero, y dinero bien habido, así es, dinero bien, sabemos trabajar, entonces, sí, eso que me acabas de decir, sí me quedo con él, en cuanto a la energía, porque yo también soy mucho de eso, güey, ah, pues lo compro, no hay pedo, cómpralo, cómpralo, sí, ah, perdí un vuelo, no hay pedo, pues compro otro, no hay pedo, y está mal, güey, es como, por ejemplo, de que, es no darle el valor a eso, pues, hay mucha gente que dice, y date ver que hay en codo, porque cuida mucho su dinero, yo así, a mí me da vergüenza, ser codo, güey, decir, ah, no, no, hay que cuidar dinero, a mí me da vergüenza, y mi mamá, no, lo tienes que cuidar, porque esa madre es tuya, esa energía, que si no lo cuides, te va a ir a la verga, porque cuida su dinero, una cosa es ser codo, y otra cosa es, saber gastar, muy diferente, saber gastar, o sea, comprar lo esencial, no comprar por comprar, obviamente, te puede dar tus ciertos lujos, pues, mi hermano también es mi contadora, y me habla, hey, ¿de dónde es esto? ¿por qué compraste esto? a su perra madre digo yo, pero no se le va una, güey, ¿a tú también no se le va una? no, no, hombre, güey, las mujeres son buenas para cuidar dinero, muy buenas, de este, no, el tema de compartir, güey, también iba por el lado, plebes, voy a hacer un paréntesis aquí, es segunda parte, es tercera parte, a lo mejor no ven, lo que ven en los podcasts pasados, ya es una plática ya más relajada, es una plática donde estamos los dos, eh, compartiendo ideas, de este, esperemos si les gusta este tipo de contenido, ¿no? que lo vamos a seguir haciendo, si la gente dice, hey, me gusta la ideología del Gil, invítalo más seguido, pues pum, pues bueno, otra vez, aquí estoy en cortito, oye, güey, lo que te decía yo, de compartir, lo importante de saber compartir en equipo, güey, o sea, eh, tienes, eh, los integrantes, tienes la contadora, que esto no me gana, o sea, yo no estoy tan de acuerdo, que solamente uno se viene en los bolsillos, y los demás no, siento que se debe buscar, tampoco estoy de acuerdo, güey, y esto a lo mejor no hay mucha gente que no esté preparada para escuchar eso, pero tampoco estoy de acuerdo, que a veces se gana igual, ¿por qué? porque unas gentes hacen más que otras, pero si estoy de acuerdo, que alguien gane más que yo, si su trabajo le demanda eso, así es, si su labor es mayor que la mía, lo tengo peor es que tú ganes más que yo, si tu responsabilidad es mayor que la mía, cálate, mira güey, ya te entendí aquí, agarré por otro lado, agarré, no, pero estuvo chilo, estuvo chilo, mira, en grupo clasificado, ahí te vas a hacer chile, a mí no me importa, grupo clasificado, somos cinco socios, ay, a ver, Zenén, Román, Jorge, Alexis, y yo, ay, a ver, el dueño del grupo soy yo, yo lo hice, a ver, socios, ya es otro, es otro, el nombre del grupo está mi nombre, todo, pero en esto, hay sociedad, pues, ahí va, en eventos públicos o privados, en eventos, ganamos igual, nomás uno gana diferente, ¿verdad? Por mientras, porque nosotros somos así de que, si no te pones la pila, sí, no, no, ustedes tendrán sus ideologías, damos el golpe en el bolsillo, porque ahí es donde duele, pero ya en regalías, ya todos ganamos diferente, ok, pero o sea, hay grupos que nomás en regalías ganan, a uno, pues, aquí no, aquí todos, no va bien, pues, obviamente, a unos se les ve más que a otros, por ejemplo, yo no estoy casado, no tengo hijos, mi compadre ya tiene dos hijos, el Román ya tiene una niña, Senense acaba de juntar, si no se les ve más porque tienen otros compromisos, otras prioridades, así es, y aparte, pues, yo en las composiciones también agarro mi feria, simple cosas, o sea, yo estoy soltero, porque yo ahorita me puedo dar gusto de, 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 de comprarme que esto, que esto, que esto, pero todo, bendito Dios, a todo nos va bien, a mí tampoco, y yo a veces sí le digo, yo le dije a los plebes, porque ahí te vas a una, un ejemplo pendejo, güey, yo soy fan de las joyas y los relojes, por ejemplo, no es presunción, no, este relojito, no, yo compro relojes, machín, entonces, yo le dije a los plebes, plebes, que lo vi ahorita, está muy bonito, si no, ¿cómo dice ahí? Stop, stop, ok, sí, mon, yo le dije a los plebes, comprense relojes, véanse, véanse caros, o sea, como vaya a grupo clasificado, que te cobró tanto, un enfrieto privado, hay que llegar, diciendo, verga, o sea, por ejemplo, yo contrato música, yo soy fan de la música, yo contrato música, y que me llegue un grupo, que contrate, mal cambiado, es muy diferente, que te llegue un grupo bien perro, o los invitados van a decir, verga, el grupo que contrató el hit, entonces, yo le digo a los plebes, y yo ese consejo le pago a los músicos, que vamos ahí, véanse caros, pues invierten en su imagen, pues yo gasto un chingo en mí, machín, yo me gusta andar bien, obviamente en la casa ando en chorichangla, yo soy 100% como, entonces yo le hice a los plebes, o sea, porque tienen para comprárselos, tienen para comprárselos un reloj de billete, pues, yo les decía, cómprenselo, verga, cómprenselo, y ya le empecé a meter la idea, y ya se empezaron a comprar, pues, sí, pero es que sí es cierto lo que se estuvo, y más, pues como lo dijo Fidel, vivimos en la ciudad del Ego, en la ciudad, en una ciudad muy capitalista, la neta, entonces, sí depende mucho, y fíjate, yo se lo decía, güey, a un camarada, eh, güey, yo le dije, ah, pues el que llegó ahorita, el que, el que llegó, pues con el beliquín, yo a ese güey le digo, eh, güey, ¿cuánto ganas? No, pues tanto, y aquí, tanto, ok, y no tienes para vestirte, dos, tres bien, no, pero antes sí, se fue bien contento, al C&A, y, ay, ¿cuánto te gastaste, güey? No, pues tanto, ¿y esa playera qué onda, güey? Ah, pues me costó acá, le pones 50 pesos más, güey, y te compras una playera negra lisa, de la Zara, y se ve mejor que esta, sí, 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 y, y, ojo, no, 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 que lo critique, pero voy a lo mismo, es mucha imagen, güey, no aparentar, sino dar una buena imagen de que te ves bien, Sí, tampoco te trata de aparentar lo que no somos, así es, pero cuando, cuando uno es figura pública, güey, o sea, tienes que vender, tienes que verte caro, si te vendes caro, tienes que venderte caro, pues, tiene que ir con cordón, entonces, a lo que voy, ahorita que tú me dices, que unos se alivian, y otros no, obviamente, te puedo decir, o sea, en clasificado, sí soy el que gana un poco más, pero somos socios, porque ellos también ganan bien, pues, entonces, yo le dije a los plebes, yo me acuerdo que yo le tenía mucho miedo a comprarme caro. pero no tienes, perdón, no tienes que tener miedo a decir que ganas más, porque, güey, pues, tú eres el creador del proyecto, pues, o sea, yo, si estuviera en tu equipo, yo no tengo ningún pedo, porque el vato que inició todo, donde estoy ganando, donde estoy comiendo, que le está dando de comer a mi familia, gane más que yo, si él fue el bueno de la película, pues. No, sí te entiendo, pero también, o sea, ellos tienen parte muy fundamental en el grupo clasifico. Totalmente. Yo solo no lo haría, No, no, y eso es cierto, güey, también cuando dicen, no, que yo crecí solo, no es cierto. Una cosa es que yo haya dicho, ah, voy a hacer un grupo, si vinieron, pero, pero, pero por qué, por qué los hice socios, por qué no hicimos socios, porque juntos, cuando cobramos mil pesos a la hora, en cinco horas eran cinco mil, pagamos 500 pesos al estado, quedan cuatro o 500, decíamos, pues le veamos, de esos cuatro, neta, las cantidades que te digo son reales, de los cuatro o 500 que quedan, vamos a ahorrar 3 mil pesos para ahorrar, y mil 500 nos vamos a repartir, entre otros para la gasolina. Desde el primer evento, invirtieron, pues. Ah, ok. Si explico, por eso son socios de grupos clasificados. No es de que ellos, o sea, obviamente, Dios no lo quiere irme persino, se me salen todos, y entran nuevos integrantes, obviamente ya no van a ser socios. Sí, sí, sí. No sé si me explico a lo que voy. Entonces, pero qué chingón, güey, también tú que respetaste ese acuerdo, hasta la fecha. No, no, pues que. Porque se puede haber venido el brillo, y tú puedes decir, hey, no, ya, yo invierto solo, no se preocupen. Pero pues a lo mejor no me fuera como me está. Exactamente. El pastel no te lo puedes comer solo, güey, es imposible, está muy grande. Si es que el grupo clasificado no es Gilberto, pues, son todos, somos todos. De hecho, ahorita que dije del logotipo que me lo hizo mi compa Mike, el logotipo grupo clasificado, es el primer logotipo que se hizo hace ocho años, güey. Obviamente lo hemos estado vectorizando, yo soy diseñador. Ay, la verga. Sí, lo hemos estado vectorizando para que agarre formita, porque el Mike lo hizo en paint de la verga, después de que estaba bien culero pinceleado. A ver, no me acuerdo de él. Es una G y una C, güey. Son mis iniciales, sin querer queriendo. Ay, a ver, ¿eh? Grupo clasificado es Gilberto Camacho, güey. Está bien sencillo el logotipo, GC, grupo clasificado, dice. A ver. Ah, ya me acordé, ya. ¿Dónde lo estás viendo? ¿En Insta? Me lo hizo el Mike, me lo hizo el Mike. ¿Quién es el Mike? Mike Zamora, güey, trabaja con Cristian ahí en el Macho Morado. Hace videos. Ahorita ya no sé, pues. Pero él fue uno de los... Es que me suena, pero soy un vendejo para lo tanto. Él fue uno de los pilares principales, Me disculpa, viejo. Oye, ¿qué se viene de nuevo después de la platicada que... Ples, no se tomen nada personal, no es una plática entre dos vergas que opinan desde sus ideologías, que sus papás les han dado la educación y cada quien hay que saber respetar como la opinión de cada quien va, güey. Los pensamientos de cada quien. Ahorita, ¿qué se viene de nuevo para clasificado, güey? Mira, este año, 2024, ¿qué viene? Bueno, pues, primero que nada, pues música, ¿no? Sí, Eso nos dedicamos a hacer. Este... Ah, y vas a abrir tu OnlyFans, me comentabas. También, ocupo ponerme dieta para vender. No, la neta, ando bien a gusto, güey. Yo soy una persona feliz. Sí, sí. 100% feliz. Obviamente, hemos tenido nuestros detalles, ¿no? En el 2023, lo empezamos bien, pero no como este año, porque el 2023 fue la primera vez que fuimos a Estados Unidos. Y la neta, nos estaba yendo de la verga, güey. Solo los eventos. Solo out, como dijo el Tony Guilherme. Mi compadre dice Solín. El Solín. Otro Solín, a ver. El grupo que viene, güey, que viene a Estados Unidos y en otro lado, es mentiroso, la neta. Un solo out, dice el Tony Guilherme. Un solo out. No, solo out. Solo out. Solo out. Está solo out, pues. No sold out, pues. Solo out. Y empezamos el 23 bien, pero este 24 lo empezamos con el Pío Derecho, bendito Dios. Empezamos, pues, el primer evento, pues, bien en Estados Unidos, primer fin. Aprendiamos dos eventos en Estados Unidos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hago mucho énfasis en los eventos? Porque apenas nuestro segundo año haciendo, haciendo eventos. El año pasado no nos fue muy bien. La neta. El 23. Sí, obviamente pisamos plazas, abrimos plazas y fuimos, y conocimos, y nos conocieron, pero no metíamos mucha gente. Oye, güey, pero siempre hay como, cuando va a empezar eso que dices tú, si hay un temorcito, güey, decir, ay, ¿para qué vamos? Ni se vaya nada, ¿para qué? Ah, pero tienes que ir a, a que te conozcan. Y este año ha ido bien, güey, este, en eventos, nos ha ido muy bien, bendito Dios. Vamos como cuatro eventos apenas, nos ha ido bien. Este, y en música, en enero, pues, bueno, ya es febrero, cariñitos, empezó a aprender, vas agarrando viadas. Es que también, eso te iba a decir, güey, siento que ya también hay un repertorio más amplio de rolas originales. ya. De clasificados. Ya, ya tenemos un show de rolas de nosotros de 50 minutos, una hora, después de nosotros. Y ya se siente bien, chico, estuvimos en Altata el domingo, güey, estuvimos en Altata. No sé si viste los videos que subimos. Sí, sí. Esa madre misma me llené de energía, güey. El ver, güey, fueron como 6,500 gentes. Obviamente, si lo comparas con un estadio, no es nada, pero 6,000 gentes, güey, yo mismo la creía. La gente, yo pensé que íbamos a meter unas 2,000 gentes. Dije, 2,000 gentes todavía están bien, pero no, sí, y el pararte, y el, y, o sea, es ahí donde yo, que estoy viviendo hoy en mis sueños, pues, el decir, ¡uh! y la gente, ¡uh! Verga. O sea, ya que te, no dije, ¡uh! Pero es como decir, ya que la gente hace, lo que tú hagas, dice, ¡verga! O sea, ya, la cosa va bien, no estaba tan tonto, pues. Sí, sí, sí. Y eso viene, muchos duetos. Felicidades, güey, no es tan feo. Gracias, muchos duetos, grabamos. Suéltame una premisa. No sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Ahí me dice, sí. Grabamos Cariñito con Grupo Firme. ¡Uf! Sí, ¡uh! ¡Uf! Fecha tentativa, no sabes, ¿sabes? No sé, el Edwin, no sé cuándo le va a resultar. Yo imagino que ya este mes. Entonces, la rolaba bien y ya con ello, pues, yo siento que se va a ir a la vez. Oye, como cuando grabó la de Zapatón, de Gucci. Ándale. Fíjate, güey, este que mencionas, es el fenómeno este de Grupo Firme, güey. Que no sé por qué a mucha gente le duele que a Grupo Firme le vaya bien. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Si es un grupazo, ¿no, güey? Que le mando un saludo al Edwin, también es un tipazo ese vato. Toda la agrupación en general, mi compa Víctor. Sí, todos, todos. Todos, güey, el Dylan, todos, güey, el Abraham, todos. El otro güey, el de José, este, aunque no, Joaquín. Joaquín. Evo, un vato en León me dijo, eh, güey, guache, esta rola está en perra, güey. Zapatón de Gucci, pantalón Versace. Todos le decían que no, yo le digo que sí a mi compa José Torres, la verga. Está bien perra esta rola, güey, al otro vato no lo conozco, pero está bien perra con Grupo Firme. Al otro vato José Torres, Sí, que no conocía a Grupo Firme, pues, o a José Torres. La puso el vato como siete, ocho veces, güey. Ah, o sea, la conoció por Grupo Firme. Por Grupo Firme, güey, esa es a lo que voy, pues, yo le dije, güey, ¿ya has escuchado la rola con José Torres? No, güey, mi hijo, pues, no sé quién es, güey, mi hijo. Yo le dije, güey, pues, esa rola salió primero con este vato, con José Torres, güey. Y le pegó. Y le pegó machina en el TikTok. No, pues, yo la acabo de escuchar con Grupo Firme y a la verga. Y me quedé tripeando ese pedo, lo importante que son las colaboraciones, güey. O sea, esa madre es... Os, date cuenta, güey. Desde que Grupo Firme empezó a hacer dos de estos, dos de estos, que fue el putazo que fue, de ahí para atrás, ¿Quién hacía duetos? No, nadie. Había poquito, pues, sí, 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 pero éramos muy, así de que envidiosos, entre nosotros, entre la musiquidad. Llegó Firme y grabó con todo mundo y ahora ya todos graban con todo mundo. Y es una excelente herramienta para crecer, güey. Juntas las dos audiencias, güey. O sea, no hay fallo en esa lógica, güey. O sea, si no te conocen por ti, te van a conocer por él, o sea, que fue lo que pasó aquí, güey. Sí. El vato no conocía la rola, güey, no conocía a José Torres, pero por Grupo Firme lo conocieron. O sea, haz de cuenta que, vamos a suponer, vamos a un dato tuyo, que ya me dijiste, que ya me lo aceptaste. Ay, pero estoy esperando, nada, nada. Es que también, güey, te voy a decir, güey, tú me decías, güey, yo jalo, pero también, estaría chilo que no quedara ahí en el limbo, pues, ah, entonces, yo decidí que este 2024, voy a sacar música, güey. Ah, ok. Ya tengo, ya tengo la esta del próximo viernes que sale mañana. Ya tengo una con el Frizian y los de la R, güey, no te la mandé. De este, mi compa Hasiel, no digo que voy a hacer colaboración con él, pero, de este, me va a mandar rolas, pues, entonces, ya este año, sí le quiero meter enfoque a, a ese pedo de guacha, güey. Te voy a enseñar, te voy a enseñar esta. La canción, ¿verdad? Sí, 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 pues no, tampoco te pago. Frizian. Cuarto. Con amigos. Y ahí entro yo, todo culero, pero, pues, ganando los tequilas. Ay, a ver. La perra, güey. No, no, cuando le hicimos, güey, esta rola, grabé, pues, con el Frizian, ahí en Guadalajara, ahí en Golden Ink. Y ahí mismo, güey, se agarró este, voy a componer los de la R, yo una contraportación, pum, pum, sale, 30 minutos salió esa rola, vamos a grabarla, pum, pum, las voces y la verga. Y ahorita se está cocinando. Ah, sí, se ve en los vergazos, increíble. Y ahorita se está cocinando, no está lista, te digo, ahí la voz mía está en crudo, así, güey, o sea, claro que te arreglan. Sí, ¿no? Tienen que meter la magia en el estudio, güey. Sí, pero, pues, sí, en eso andamos, que se va a ir en la colaboración, como por la simulación. Es que a mí me gusta, guacha, yo antes grababa, güey, me hablaban, pasé todo, ah, Simón, y, ah, esta rola, y ni la escuchaba, sí, vamos a comprar, la que usted quiera la grabamos, y cuando la estaba montando, güey, ¿en qué peor me vestía la de? Compadre, sí, pues, ni peor, ya estamos aquí, compadre, a sacarla. Y, y, y grabábamos por, 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 grababa más que nada, porque no dijeran, ah, pinche morro culero, pero en realidad, no es negocio, pues, porque no me estoy haciendo ni un favor a mí, ni un favor al otro grupo, estoy grabando por grabar. Por eso yo, güey, cuando tú me dijiste, sí, yo estoy esperando, a, que si hacemos algo, algo que funcione, algo que, o sea, obviamente no tenemos la varita mágica, pero algo que uno diga, ah, esta madre, es un vergazo, si no pego, le echamos todas las ganas, pero no grababa por grabar, yo no, todavía antes hacíamos mucho eso, grabar por grabar, por grabar por grabar, y no, no es negocio, la neta, amigos, la neta que sí, carnal, pues, me dio mucho gusto platicar, ¿ya me estás corriendo o qué? ¿eh? ¿ya me estás corriendo? Sí, ya, ya, a ver, yo no tengo nada que hacer, güey, hasta las nueve tengo partido de softball, porque hay cuatro horas, un poco de cuatro horas, ¿cómo te caería? Si lo reproducen las cuatro horas, ganan más, ¿o no? Sí, sí, güey, pero nadie se va a quedar cuatro horas ahí, viendo a dos tipos tomar agua, ¿por qué no, güey? No creo, si te ha pasado la práctica, pues, sí, se me ha llegado a chile, yo me, he mirado, yo he tomado la neta, yo he visto un podcast nomás completo en mi vida, y los míos los veo, no, yo tampoco no veo los míos, güey, uno en mi vida no me he visto, los de la Cotorriza y los de Roberto Martínez he visto, ¿cuál viste tú? Ese es el de Alfonso Payán, güey, o Marajas, ay, un perro, y le vi dos, güey, una vez en la tele, y otra vez de Guadalajara, culiacando, lo vemos gochando, ¿sabes cuál he visto mío? El del Tony Aguirre, el del Tony, eso también los he visto, nunca me lo he echado, ni uno me he echado completo, güey, lo más ese, sí, no sé por qué, está bien perro, mi compa Alfonso Payán, sí, mi compa Alfonso Payán dijo, en mi podcast, dijo, no, pues si de haber sabido, que cuando el grupo pegara, ya no íbamos a ganar igual, pues me hubiera dicho, para no cargar bocinas al inicio, ¿cómo, cómo, cómo? Dijo mi compa Alfonso Payán, que le dijo al dueño del grupo, si todo, si, si ya no, si no íbamos a ganar igual, ya que el grupo pegara, pues me hubiera dicho, para no cargar bocinas al inicio, pues sí, o sea, el grupo, no, no, no se refería a titanes, no, o anagrupaciones, no, no, que él, lo aconsejó a la gente, de que decir, pues lo que te decía yo, empezamos juntos, y ni modo, ahorita, de hecho, te voy a hacer una cosa, wey, si ya me estás corriendo, no me la cuento, dime, la puedo contar, una anécdota del grupo, el primer pago de regalías, que tuvimos, o sea, yo no sabía que se ganaba, y no había internet, se quedaron hace como a cuatro años, me llevó, wey, a la cuenta que, la gente no me acuerdo, era bien poquito, pero, yo pensé que eran dólares, wey, como mil quinientos, debe ser mil quinientos, o tres mil quinientos, no, yo lo convertí en dólares, y dije, a la perra, pero eran pesos, wey, obviamente, te pagan en dólares, pero en Paypal se te convierte, no, entonces, entonces, yo estaba, me dijo que estaba en la casa, cagando, y me llegó la notificación de Paypal, era como dos mil quinientos, tres mil quinientos pesos, y yo pensé que eran dólares, y dije, perra, y los ple, vengan para la casa, juntos, y ahí, y no me dejan mentir los ple, afuera de la casa, estábamos afuera de la calle, ple, llegó el primer pago de regalías, es tanto, son como ochenta mil pesos, no cobramos ni eso, como grupo, yo pensé que eran como ochenta mil pesos, tres mil quinientos dólares, y estaba en veinte dólares, y eran pesos, pues todo, y desde ahorita, le dije, ahorita que primer pago, así vamos a ganar, le dije, no me voy a esperar, cuando ya hay un billetá, desde el primer pago, le dije, entonces yo dije, no, pues ya sé que los porcentajes, pues diez patitas, diez patitas, y antes mil quinientos pesos, dos mil quinientos pesos, si eran pesos, pues yo no me di cuenta, pero desde ahí, nos dimos los porcentajes, si, pues es que así debe ser, desde el primer pago, si, porque un porcentaje de nada, pues es nada, así es, y cuando llegue este, no te asustes, pues que verga, desde ahorita, desde ahorita, desde el primer pago, o sea, ya sabemos, cómo te pedo, y se ha respetado hasta la fecha, pues todo, oye, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me voy a casar? Ya cásate, güey, ya, la neta, güey, tú ya, por ejemplo, ya me regalaron salón, ya me regalaron alcohol, música, no, falta la música, bueno, se han puesto la orden ahí, no, 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 ni me inculpeño, no me gustan alcohol, me falta la decoración, güey, mochete, sí, mochete chilo, ¿con cuánto? mochete chilo, dice, mochete chilo, padrino de decoración, sí, güey, seguro, no, pero no toda, vete a la verga, ah, pues cuánto, pues dime tú, no, eso no sé, no, 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 es que me estoy preparando para casarme, güey, a ver, si hay aquí alguna casa de decoración que quiera patrocinar a Gilberto Camacho del grupo clasificado, no me había pensado en eso, pues, háganle llegar, díganle que ustedes decóran bien perro, será, mochete chilo, de hecho, la pabla ya tiene todo acá, es un dineral de la verga, pues, la cotización que hizo, pues, y si me gustó, pues, pero con eso me compro una camioneta de agencia, para que tenga una idea. Sí, es lo que te iba a decir, ¿en cuánto usted valora la boda que está cotizando tu morra, pues? ¿en un gladiador? No, tampoco, no, tampoco, tampoco, no, tampoco, tampoco. No, pero la neta, yo sí. En una Frontier, sí, pues. ¿Cuánto vio la Frontier? ¿Cómo 700? Ah, pues, mejor la pongo en el medio de la verga, la verga. No, pero, yo sí quiero un bodón chilo, pues, me dicen los pre-grupos, ah, ¿tú quieres un bodón? Nomás para que digan que acá, no, verga, porque yo quiero tener una boda chila, dura cinco o seis horas, pero, quiero sacarme las pinitas. Oye, hemos tocado en bodas bien perras, yo llego, y cuando toco una boda acá, yo me, yo soy diseñador, pues, me fijo en hasta el más mismo detalle. ¿En qué, güey? ¿Qué es lo más perro que te ha tocado ver en una boda, güey? Que digas tú, no mames, que tiene un enano bailando ahí arriba. Sí, era un, era un, había un circo. No. Había un circo dentro de la boda, güey. Había un circo dentro de la boda. Literal, estábamos tocando, y estábamos, o sea, se tirábamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La merga malabarista? Sí, no, 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 y árboles reales, güey, o sea, no sé, pero como que en tinas, güey, en tinas, como para que no se secaran, pero obviamente ya no sirven, pues, está raro, bien pasada. Obviamente, mucho, pues, no quiero un circo, pero sí quiero, yo, mi sueño como boda, sí quiero una boda perra, pues. ¿Y regalos? ¿Qué regalos te ha tocado ver ahí, güey? En, así, en fiestas. Es que a veces regalan, de que a un carro, y lo ponen ahí en la entrada. Sí, sí, sí me ha tocado ver. Lo más típico, carros. Sí, carros, carros, cuadradas, muchas cuadradas. de la tan perra. Pero, ¿seré comprarte una de esas, güey? No te diría que no, ni que sí. Es una camioneta muy perra, de moda, este, pero, pues ahorita no me voy a gastar seis millones de pesos en la troca, ¿Eso vale? Sí, güey, eso vale. Seis millones, cinco, siete, depende de cómo la personalices. ¿Qué tía tomó? ¿Requiere una de esas o no me caso a Gilberto Camacho? No, ella quiere una Audi, una Q8. ¿Cómo que no le sabe, pues, a los carros? No le sabe, a la tonta le dice un perejil, una Audi, pues, bueno, lo que quiera, princesa, dijeron. Pero, ¿eres mandilón o no, güey? Sí, güey. Mira, bueno, ¿cómo tú dices mandilón? Por decir, yo soy mandilón al grado que me gusta complacerle los gustos. Ok. Y si me dice, a mí tampoco me gusta que me digan, ya métete. Ah, la neta, pues, ni que fuera mi domadora, pues, no, no, mira, pero tampoco domo, pues, no me gusta tampoco, eh, mi hija, métete, no, disfruta con tus amigas, se ocupa que va por ti, yo voy por ti. Eh, que nos vamos a ir con unos, a mí, que el novio de una amiga, no, 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 yo voy por ti. Es que viene el novio de mi amiga, pues, que vaya por ella, yo voy por ti. Es tóxico este verbo, ¿a poco tienes novia, güey? ¿Eh? ¿Sin novia? ¿Cómo? Ah, novia por la que, oye, ¿cómo hicieron cariñito, güey? ¿Tienes novia ver, no tengo barra, güey. ¿Tienes barra? No tengo, pero no te voy a negar, si estoy conociendo a una persona. Ah, ok, jalecillo, pues. Oye, güey, ¿te acuerdas? Ah, pues, por eso subí la rola, dime cariñito, ¿qué me dijiste? güey, ¿qué? Simón. Que le puse un corazoncito blanco, Simón. Pues la etiqueté, pero la escondí para acá. Ah, ¿por qué no la pones acá en medio, pues? No, porque. Dale su lugar, güey. No, sí le doy su lugar, señor, pero el pedo es, ¿cómo están las redes sociales, güey? O sea, no, no, güey, no, está bien cabrón, güey. ¿A poco a tu morra no le han llegado mitotes de ti? Ja, una vez, güey, jugando, yo juego full soft de todo, pues, para sudar. Una vez estaba yo con ella, güey, sentada así, neta, y ella no me deja mentir. Le dije un mensaje de seis solicitudes. Mira tu novio, culiando con una amiga. Y la caguela con la palabra, no puedo decir esa palabra. Y yo un lado de ella, güey. Es así, mamá, güey. No, antes llegaban más, pero va aprendiendo a sobrellevarlo, pues. Es lo que te digo, o sea, también, ¿quiénes ya tiene uno de ser público uno, güey? Pues a eso se dedica uno, pero ellas no, pues. Está de hueva, güey. Bueno, si tu morra lo acepta y la verga, pues está bien, ¿no, güey? Pero ellas no tienen que, no tienen que verse afectadas por los daños colaterales de uno. Pero, pero ya, ¿cómo se lo toman ellas? Yo te voy a decir una cosa. A mí me sirve, a mí me suma, y él hace mi relación pública. Puñinetra. Yo dije, bajen y escuchen esta canción que se la dediqué a Paola y la verga. Y todas las muchachas, y bendito Dios, hizo ruido puñineta. Cariñito también. Se la cantas a ella en los videos. O sea, sirve. De hecho, nosotros, el grupo, todos, tenemos nuestras relaciones públicas porque nos ha servido, güey. Hemos hecho TikTok, el amor y el emparejamiento vende, güey. Muy bien, ¿no? Sí. Pero sí te entiendo en lo que vas. Te digo, yo no estoy cerrado a que haga mi relación pública, pero ahorita la estoy conociendo, o sea, ahorita no es como que. Yo te voy a ser neta, que si ahorita me preguntara, si no fuéramos todavía pública relación, y me dijeras, si le quisiera hacer pública o no, dijera que no. Ande, ande. Pero ahorita ya me está, ya, ya, y hasta el tronco, pues. Pero sí, sí es cierto, porque pues. ¿Qué pedo con tu novio que está jugando con una brasa, güey? Con un caravajo. Con una brasa. O sea, me explico, pues, pero sí, es que es difícil, güey. Yo conozco dos, tres artistas que, que no sacan a sus esposas y sus carreras están al vergaso. No, sí. O sea, como te digo, si me preguntara ahorita, dijera que no, quisiera que sea pública, pero pues ya te vas a estar el tronco. Pero eres mandilón. Ahí, güey. Mira, güey, yo soy mandilón, pero, como tú dices, no me prohíbe salir a fiestas, no, no es de que ya métete, no es de que no vas con tus amigos. De hecho, o sea, si yo tengo una semana, cinco partidos de fútbol, de softball, o fiestas, yo las cinco veces, o sea, no es de que. ¿Te acompaña, pues? No. Ah, ok, ok. No, no, pero por ejemplo, ahorita está en el otro lado, pero de aquí, si tuviera alguien que hubiera acá en ella, ah, vamos a irte, voy para tu casa, si yo tengo una casa, ah, voy para tu casa. Y, no, los profesores vamos a pistear, ah, voy a pistear. Eso sí, se enoja cuando me amanezco. Es que yo ya no puedo tomar sin amanecerme. Ese es el pedo, soy una cagada. Sí, güey, ¿por qué no pasará eso? Soy una cagada, güey. Yo la otra vez, güey, me amanecí, ahí el león, y me estaba bañando, güey, y a la par, me estaba regañando yo, güey, como seres pendejos, decía. Como eres pendejo, alórate, perro. güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué necesidad? Ay, no, güey, ahí toma uno y tiene que amanecer a vos, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Pero es que nos gusta la cagada, güey. Yo tengo que decir, neta, ¿te gusta la cagada? Sí, pues, a todos nos gusta la cagada, güey. La cagada, la cagada. Sí, 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 el pistín, el pistín. Y la güey, yo tomo así de neta, y a lo mejor me voy a escuchar ahí un pendejo, como a lo mejor me hacen memes, pero, digo yo, si vas a tomar, pues toma bien. Si él le va a cagar, cágala bien, ¿para qué media? Imagínate a las 3 de la mañana bien loco, a lo mejor dormir, no, chiste que salga el sol, cenas y a tu verme, pues. Sí, hay que hacer las cosas bien. Desayunas, mijo, desayunas. Sí, 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 no, desayunas, güey. Y eso en la mañana, pues. Ya te levantas a la una, desayunas, pues yo desayuné ahorita marisco, porque tomé anoche. Oye, contame, ¿qué te dije? Ando amanecido. Sí, güey, dije, no, ya valió ver este puto, dije, su perra, más. Soy empuntado, pero no quedó mal, güey. Sí, sí, sí. No, y eres guapo, güey. Gracias, güey. Ah, no sé por qué decirme. Ahorita estoy con un grano, güey, no, tengo unos pedos, pero, muchos medicamentos, pero, Qué ruido de ajo estas vergas. Oye, güey, espérate, me gustó un vergal, la colaboración que hiciste, eh, conservando, que salió Jorge Santa Cruz, los rebeldes. Estuvo chilo, güey, la neta. sacamos de la manga. Estuvo bien perro. Me gustaría, ahí sí, prestarte mis cámaras para hacer otra pistea así, bohemia, así. ¿Ah, sí? Así como invitar dos terrazas, mi compa David Loya, música, eso se va, De este, y invitar otra, así racita, pues, yo estoy listo. Como grupitos que, como, mi compa este, los de la B, mi compa este, Antonín Padilla, grupitos que están así como, la banda, la, 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 la imparable, que están como así en el limbo. Sí, moj. Poder impulsarlos así más. Tú, dipa, a mí me gusta este rollo, me gusta en la cámara. ¿Voy eres diseñador? Y si va a haber cagada, pues mejor. ¿Va a haber cagada? Tequilita. Sí, sí, sí. ¿Cuál te gusta para llevarte? No, armar algo chilo, pues. sí, armar algo chilo. Sí. Decirle al Carlitos que se ponga pilas ya. ¿Por qué no saca música ese verga, wey? Es que ya tiene billetes, pues ya le va a haber. Es dueño de todo Barranco, wey. Es dueño de Barranco. Es dueño de Barranco, wey. No es mentira, wey. Eh, wey, otra cosa, otra cosa. Sí, oye, pero mi compadre Calito, perdón compadre por, 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 por exponerlo. Mi compadre era un vato, wey, que, que andaba descalzo ahí, así, pobre son, machín, pues. Y ahora verlo que se baja de, de, de un avión y la verga. Es una posada y llega un helicóptero y la verga. Dios no tiene billetes. Oye, pero eso, eso vale verga. Mandilonazo. Mandilonazo. Ey, su hija se llama Rebeca, la que iba a ser mi ahijada. No es, pues. Rebeca se va a mover, ya la estoy quedando. Sí, sí, Y estábamos en una fiesta y le dije, ¿qué onda compadre? Le dije, y me dejaba la Renata, le dije. No, con razón no eres un compadre. Váyase a la verga, me dije. La Renata. Hijo, super rama. Perro plebada, no se lo pierdan, suscríbanse, denle like, compartan. Carnal, algo que quieras agregar a tu cámara, algo que le quieras decir a la plebada. Solamente, pues, quiero que sigan apoyando a mi compa Oz y que sigan apoyando al grupo clasificado como lo están haciendo. Muchas gracias de todo corazón. Ánimo plebada, muchísimas gracias. También a ti, güey, por darte el tiempo de venir para acá. Y tú sabes que estamos al millón, queda un duesto pendiente, lo vamos a trabajar, que quede bien perro. Pero lo mandas. Y te deseo el éxito del mundo y le mando un saludo a todos los plebades que quedó un contenido pendiente con ellos. Y es, se quedaron listos, estaban listos, pero todo bien. Fístula. La fístula, güey. Muchas gracias. Esto fue Acá Entrenos y recuerda que esto fue Acá Entrenos. Con el Oz.